La Asociación de Profesores ha emitido una denuncia ante la Defensoría del Pueblo luego que en estas fiestas patrias las delegaciones estudiantiles salieran tarde provocando así desmayos en los estudiantes por lo que generó una ola de críticas por parte de los padres de familia y esto fue lo que nos dijo el profesor Diógenes Sánchez. El día de hoy nosotros queremos presentar una denuncia contra la Comisión de Desfiles Patrio porque realmente los estudiantes están pagando las malas decisiones de esta Comisión de Desfiles Patrio. Los estamentos de seguridad están desplazando a los estudiantes de los desfiles patrio. En el pasado siempre los colegios han desfilado de primero y en los últimos años han sido los estamentos de seguridad los que están desfilando de primero con largas delegaciones haciendo cualquier tipo de actividad y los estudiantes están marchando desde las 2, 3, 4, 5, 6 de la tarde donde los estudiantes por ejemplo el 3 de noviembre tuvieron que participar en el acto cívico a las 7 de la mañana y no fue a partir de las 2 de la tarde que comenzaron a desfilar es decir que estudiantes tuvieron que esperar más de 12 horas para poder desfilar y tuvimos una gran cantidad de estudiantes que se desmayaron el 3 de noviembre producto de las inclemencias del tiempo, del calor, de la lluvia y de las largas esperas esperando que los estamentos de seguridad terminarán de desfilar primero. Aquí debe prevalecer el interés superior del menor y los estamentos de seguridad tienen que desfilar de último porque son nuestros estudiantes los actores principales los que deben rendirle honor y tributo a la patria no al gobernante sino a la patria y por eso estamos considerando esta denuncia contra la comisión de desfiles patrio que debe invertir el orden de las participaciones de las delegaciones dándole principal protagonismo a los estudiantes de los diferentes planteles educativos oficiales y particulares los padres de familia han mostrado su indignación porque muchos de ellos van a acompañar a sus hijos que son cuadro de honor y tuvieron que esperar hasta 10 horas para poder ver a sus hijos desfilar el 3 de noviembre Pondremos en conocimiento del Ministerio de Educación que es el que coordina la comisión de desfiles patrio la situación expuesta por tanto de Lazo Pros como algunos padres de familia debido a que según ellos los desfiles empiezan muy tarde para los estudiantes los menores tal como lo expone la Asociación de Profesores de Panamá Bueno, nosotros daríamos las recomendaciones al Estado al Ministerio de Salud también que debe ser parte de esto para que ellos emitan también su concepto sobre todo al Ministerio de Educación para si hay que resolver alguna situación y que esto no se vuelva a repetir si es que se ha vulnerado algún tipo de derecho Obviamente, nosotros vimos un gran despliegue militar se supone que la Constitución Política prohíbe que Panamá tenga estamentos militares y cuando nosotros vemos los desfiles pura gente fuertemente armada que nosotros consideramos que violenta lo que es la Constitución Política que dice que Panamá no tendrá ejército así que en ese sentido lo que estamos pidiendo es algo sensato es algo justo de que a los estudiantes se les permita desfilar primero porque estamos hablando de niños de escuelas primarias que son los que desfilan y que le quieren rendir tributo a la patria el protagonismo y los actores principales incitimos son los estudiantes y no pueden ser los estamentos de seguridad ni las instituciones del Estado La denuncia fue tomada por el funcionario de la Defensoría del Pueblo en donde ha manifestado que impera los derechos humanos de los menores de edad y que van a comunicarse con el MEDUCA para que se dé una solución pronta Con cámara de Eduardo Albónico para PLOS TV Lady Cacua